Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? Confirmamos una premisa fundamental. Que la muerte de Alejandro y Victorino Gallardo no fue más que una perversa mentira. Alejandro Gallardo. ¿Quién? Alejandro Gallardo. Roayo Yesenia. Nos traicionaron. ¿Tienes alguna idea de lo que nos van a hacer si nos encuentran? Me piense más bien en cómo vamos a hacer para gastarnos todo esto. ¿Quiénes son estos dos? Ellos son mis amigos. El señor es cantante de música para niños y él es policía. Si su hermano está buscando a Victorino, tiene que saber que en cualquier momento lo va a encontrar botado y muerto. Porque lo voy a buscar, lo voy a encontrar y le voy a cobrar todo lo que nos hicieron. Esta mañana se robaron una patrulla en el barrio San Felipe en complicidad del prófugo Victorino Mora. ¿Tú estabas con él? ¿Mr. James? ¿Se va a dar cuenta que yo no hablo inglés? Mister. Al parecer está dormido. Uy, Camilo. ¿Cómo lo asustan? ¿Ya tienen el retrato hablado de la supuesta mujer que le ayudó a Mora en la fuga? A mi parecer, esta es la foto de la hermana de Victorino Gallardo. Esta puede ser la nueva razón que haga salir a sus desgraciados de su nuevo escondido. En esto nos vamos, don Victorino. Esta no es la idea de transporte que yo tenía pensado bastidas. Víosquenos en esto, en el furgón. Aquí nos podemos esconder, señor. Victorino. Bueno, está bien. Sube, padre. Bueno, hasta donde recuerdo, esto no es una limusina. No, claro que no es una limusina, papá. Pero es la única forma que tenemos de llegar seguros hasta donde vamos. Vamos, sube. Ya sé. Es una limusina disfrazada. Es una limusina disfrazada. Exacto. Sí, señor. No hay limusina disfrazada. Vamos, señor. No hay limusina disfrazada. Esto es asqueroso. No quiero que se detengan. Para nada. ¿Entendió? Sí, señor. No hay limusina disfrazada. ¡Yeah! ¡Yeah! Bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo supo? Diana me avisó, Victorino. Apenas llamó a la tienda de don Enrique, me vine para acá. Ella me explicó todo, incluso que tenía que preguntarlo con otro nombre. ¿Y se fijó que no lo siguieran? Bueno, Camilo, es que usted es un imán para la policía. No, Victorino, nadie me siguió, yo me fijé. ¿Seguro? Se lo juro por mi mamá, Victorino. ¡Eh! Usted se ve muy gracioso vestido así, Victorino. Parece un modelo, pero modelo 2000. ¿Comió payaso o qué? Cuidado de Diana. Oiga, Victorino, pero tremendo lugar al que lo trajeron para esconderse. Mire, mire ese televisor. Y ese baño. ¡Uy, Victorino! Mire, mire. Oiga, Victorino, hay como 10 jabones ahí. ¿Me regala uno? No, llévese más. ¿En serio? Sí. Uy. Pero deje uno, ¿no? Ahí deje como cuatro. Tranquilo. Y esa cama... Se parece a las tablas en las que dormimos, ¿no? Uy, sí, seguro. Acolchona. Mire. No, esto está, Victorino. ¿Y esto? Y esa nevera, Victorino. Mire toda esa comida. Y todo ese alcohol. Bueno, ya, ya. No muestre hambre. Venga. ¿Cuál alcohol? Eso todo es. Usted es menor de edad. No piense en eso. Mejor siéntese. Cuente qué ha pasado en el barrio. Eso seguro debe estar lleno de policías, ¿no? Llegaron dos patrullas más, Victorino. Y se la pasan dando vueltas por todo el barrio. Sí, ¿eh? Lo que yo estaba pensando. Yo no voy a poder volver al barrio. Es mi condena, Camilo. Los policías no van a estar tranquilos hasta que me pongan una cadena en el cuello. ¿Dos llamadas nada más? Olvídate, amiga. Tenemos que ir personalmente. Y decir que todas nos intoxicamos en ese sitio. ¿Lo que estás queriendo decir es que no fue suficiente con la póstima que pusimos en ese lugar? Lo que estoy queriendo decir es que no está de más una ayuda. Claro, estoy de acuerdo. Pásame la guía telefónica y llamamos a denunciar mal manejo de alimentos y falta de higiene. Ya estoy entendiendo. Casi que no. Tan chistosa. Deja tus ironías. Si decidimos ayudar es por Frances, no por ti. Además, Franchi nos pidió que dejáramos de pelear. Que dejáramos en stand-by lo que le hiciste a Chuchis. Porque ganas de quitarte hasta los penos de las cejas no me sobran. Bueno, tita. Esta guerra ya no es en contra de Gloria. Somos un equipo, ¿bueno? Además, yo no te tengo miedo. Ah, no. No, tira. ¿Vas a pasar la guía telefónica, sí o no? Lo que no sé es... ¿Cómo se llamará el sitio? ¿El departamento de higiene o algo así? Yo tengo una pregunta, Francesca. ¿Y ahora qué se le ocurrió a la flacuchenta? La pregunta es... ¿Cómo vamos a poner una queja si nos vemos perfectamente? Si nos intoxicamos en ese lugar, es porque nos tenemos que ver horribles. Lo tengo. Lo tengo. Tengo un amigo maquillador profesional que nos va a dejar como de película de febrero. No estoy bromeando, Margarita. Francesca es capaz de hacer cualquier cosa. Y no quiero que ni tú ni tu hija sean las que paguen los platos rotos. No va a pasar, además. Después de lo que les hice, no creo que tenga la valentía de volver. No sé, no sé, pero yo siento que tengo que hablar con Gloria. Con las dos. Bueno. Ya todo está mejor. Hablé con él y dice que se acuerda de cada detalle. Pobrecito. Debe ser terrible no acordarse de nada de lo que acaba de vivir. Lo único que dijo es que se acordaba de un tal, no sé, uno que se llama igual que él. Y que tenía que ir a buscarlo por algo que te había hecho a ti. Que eso era una deuda que él tenía pendiente. Está hablando de Victorino Mora. Ese no fue el que te disparó. Tú me contaste la historia el otro día. Sí. Sí, y aunque parezca increíble, se llama como mi hijo. Victorino. 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 Espero que les guste porque lo preparamos con mucho cariño. Gracias, mi amor. Lásima que Milena y Karen no hayan querido quedarse. Es que Milena se sentía un poco mal. Bueno, Victorino, me alegra mucho que estés aquí. Tu mamá no pudo parar de rezar desde que tuve que contarle que estaban en una misión peligrosa. Y lo fue. Pero lamentablemente no tuvimos éxito. Gallardo se volvió a escapar. Ay, el examen. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué examen? ¿Cómo qué examen? Tú mismo dijiste que tenías que presentar un examen muy importante hoy. Claro, el examen. Bien. Nos fue bien. Bien. ¿Sí? Sí. Lo que yo no entiendo es cómo tuvieron tiempo para hacer un examen si estaban persiguiendo criminales. Yo abro. Ay, pedí una salsa, la que te gusta. La favorita de Julieta. Ya vengo. No hubo ningún examen, ¿verdad? Papá. Julieta, mira. Yo estoy cansada de que ustedes cuatro me estén ocultando algo. Hay algo que me esconde. Gracias. No sé qué es que haya. Voy a ponerla en un plato. Mira, papá, en el periódico que pediste. Gracias. Noticias. Malas noticias, mamás. Permiso. Necesito ir al baño. No. No me siento bien. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Para dónde van las niñas? Valeria, mi papá se dio cuenta. Ay, no, no puedes resistirme, Julieta. No, y si eso ya está en la prensa, lo más grave de todo es que la policía no va a ser la única que quiera entender qué fue lo que pasó en ese lugar y quién es ese tipo. Estamos perdidas. No, no, no hay que avisarle a Milena y a Karen. No. No, hay que llamar a esa Marcela. No quiero imaginarme qué va a ser cuando vea la primera página de ese periódico. No, 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 esto no puede ser. Necesito hablar con la policía. Sí. Telemundo presenta. En noviembre nacerán Victorino, Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? 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 Ya sabes para qué, ¿no? Señora, la policía. Ay, no, otra vez. Ustedes de nuevo. A ver qué, ¿se acabaron los ladrones o qué están buscando en esta casa? Necesito a la señora Ángela de Gallardo. Ah, ¿sí? Bueno, ¿y cómo? ¿Para qué será? Mi capitán, está la señora de la que le hablé. Esta mañana en la operación de registro no hizo más que faltarnos al respeto. ¿Ah, sí? Es una falta grave, anciana. Anciana a las que me cuelgan, como dice un amigo mío. ¡Respete, calvo! ¿Qué sucede? Tenemos una orden, señora Ángela. Vamos a llevar a su hija a la estación para hacerle algunas preguntas. Es una detención preventiva con el fin de determinar su grado de participación en la fuga de Victorino Mora. Se lo juro, Victorino. Ese es el tipo que nos dio el dinero. Y es el mismo tipo que le presentó a Karen y a Milena la señora que trabajaba en la tal agencia esa. Ese es. Muéstrame. La policía no ha presentado una versión conclu... ¿Qué dice ahí? Llente. Ah, la policía no ha presentado una versión llente en el sentido de exponer una hipótesis sólida que permita identificar a los perpetradores... ¿Perpetradores? ...preso de este crimen. Aquí está. La policía no ha presentado una versión concluyente en el sentido de... Exponer. Exponer. Bueno. De exponer una hipótesis sólida que permita identificar a los perpetradores de este crimen. Hubo entes cercanas a este informativo señalaron que usaron las peores maneras para infringir dolor a la víctima. Lo que a primera vista deja en firme la idea de que los autores materiales han de pertenecer a un clan del crimen. Ámbito este en el que se realizan prácticas macabras como estas, en las que se pretende eleccionar a otros miembros de la estructura criminal. Con una fuerte carga simbólica que traduce en palabras simples. La palabra terror. ¿Y eso qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Qué me le hicieron, Morena? Mataron a Mauricio. ¿Mauricio? ¿Y quién es ese? ¿Un exnovio? Nada más que lo mataron para no estar espantando a nadie. Mauricio era mi amigo. Mi socio. La persona que estuvo conmigo hombro a hombro durante todos estos años. Imbécil. Ah, pues ya. Pues tranquila. Lo siento mucho, mi amor, tranquila. No me diga más, mi amor. No me diga más, mi amor. No me diga más, Morena. Estoy harta de usted. Estoy harta de su olor. Estoy harta de tener que pensar que voy a tener que sentarme a acostarme con usted en la misma cama. ¿Ah, sí? Pero bueno. Con que esas tenemos, ¿no? Pero bueno. Es muy gratificante que me lo diga. Entonces, ¿por qué está aquí conmigo? ¿Por qué me siguió el juego? ¿Por este maletín? ¿Por el dinero? Pues, déjeme decirle una cosa, Morena. A mí nunca me vuelva a alzar la voz. Nunca me vuelva a decir imbécil. Yo pude haberle robado todo este dinero, todo este maletín a los Gallardo. Y no haber vuelto por usted. Pero aquí estoy. Aquí me tiene. Entonces, nunca más me vuelva a gritar. Nunca más me vuelva a azar la voz. ¿Me entendió? Porque si no, se va a arrepentir el resto de su vida, Morena. A mí no me grite ni me amenace. ¿Qué va a hacer? Me va a disparar en esta plaza. Hágalo. ¡Hágalo! Tranquila. No nos pongamos trascendentales, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ser capaz de atentar en contra de semejante flor? No, mi amor, yo no soy capaz de hacer nada en contra de usted. ¿Y por lo de su amigo Mauricio? Bueno, pues, no sabía. Le presentó mil disculpas. Está bien. Entonces, ¿volvemos al principio? Y nos buscamos ese hotel donde nos vamos a hospedar solos los dos. Está bien. Entonces, vamos. No, no. No. La Biblia ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? Les están haciendo una pregunta, imbécil. ¿Qué pasó? Nos pasamos una luz en rojo, señor. Nos paró la policía. Ruegue. Ruegue para que no nos vaya a pasar nada, para que no nos vayan a atrapar, ¡o le juro que lo mato infeliz! ¡Bécil! Ruegue para que no nos vaya a pasar nada, ¡o le juro que lo mato infeliz! Unidad 84 a central, ¡cambio! Adelante, unidad 84. Central para un QTL. Las placas son YEL677, ¡cambio! Un momento, unidad 84. Esto es el colmo, es un abuso No entiendo por qué mi hija tiene que venir acá en estas condiciones Tengo todo el derecho y una orden como se dio cuenta, señora Así que lo único que le recomiendo es que se siente, espere y punto Central, confirme, hay algo en el sistema, cambio TM2, unidad 84, por favor Señor Para informarle que la señorita lo está esperando Dice que tiene información muy importante, pero pidió hablar con el comandante de la estación ¿Quién sabe qué pasará? Izquierdo ¿De qué se trata? Pues, mi capitán La señorita dice que tiene un delito que denunciar No, no, no me ponga eso Dígale al oficial de turno que tome esa declaración, yo tengo un interrogatorio que hacer ¿Cómo ordenes? Señor Yo prefiero hablar con usted Entonces espéreme y en un momento la atiendo Marías ¿Qué ordena, mi capitán? ¿Vamos? No Voy a tomar cartas en el asunto Voy a llamar a mi abogado Es uno de los mejores de este país porque lo que usted está haciendo es ilegal Señora, señora, evítese el discurso La verdad, no creo que sea uno de los mejores Cualquier abogado sabe que tengo todo el derecho a realizar esta diligencia Y que tratándose de una versión libre No requiere la presencia de un defensor La verdad, señora Gallardo Le recomiendo que se asesore de gente más Capacitada Todo lo compra el dinero ¿Vamos? Lo voy a demandar Los voy a demandar a todos Esto es una injusticia Yo no soy Alejandro Gallardo Señorita Siéntese, por favor Señorita Siéntese aquí, por favor Y dígame, ¿cómo se llama? Marcela Ya tengo su registro Unidad 84, cambio ¿Alguna novedad, central? Se trata de un camión de alquiler Que se dedica al transporte de cárnicos y alimentos en general ¿Cuál es su QLH? ¿Qué es eso? Es un código, Victorino Están preguntándole al imbécil que no detuvo por qué razón lo hizo Van a averiguar sobre el camión Victorino Tu hermano no está respirando No está respirando Tienen que saludarlo Hagan algo, Vigo Vigo Vigo, Vigo Señores Señor ¡Sálvalo! Por favor Señor, por favor ¿Y ese ruido qué es? Sus documentos y los del vehículo, por favor Bájense Y me enseñan la carga Sí, señor ¡Vigo, Vigo! ¡Vigo! ¡Vállame! ¡Cállate! 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 Abra la puerta Usted, ayúdele Sí, señor ¿Y ese muñeco? Ah, eso es de mi hija Ella hay veces me ayuda a limpiar el furgón Retírense ¡Cállate! ¡Cállate! Señor, tenemos que subir la moto, van a sospechar Bueno, háganlo, muévanse Tenías que hacerlo, ¿verdad, papá? Tenías que hablar con ese tombido muñeco No, no, respeta a tu hermano No, mi querido Tiene el arma, vas a ir a escondido Ya le dije que yo no conozco a ese hombre Victorino, ¿por qué no nos dejamos de mentiras y comienza a llamarle por su nombre? Él me obligó a subirme en esa patrulla, ya se lo dije Señorita, entonces, si eso es así Explíquenos, ¿qué hacía una mujer tan distinguida como usted en un barrio como ese? Porque, Diana, no tienes por qué contestar El doctor Bejarano se va a encargar ¿Cómo se atreve a entrar a este lugar así, señora? Le recuerdo que esta no es su casa Y yo le recuerdo que, salvo estado de excepción Ninguna autoridad policial tiene la potestad de retener por un minuto a una persona sobre la cual no pesa una acusación en firme O al menos una orden de captura Arias, retire a estas personas de aquí Me temo mucho que eso no se va a poder, capitán Y le comunico que está violando gravemente la constitución Y los derechos de mi representada Mire, señor, por favor, respete a mi capitán Respete Qué ironía Ustedes llegan a mi casa, la ponen patas arriba Se llevan a mi hija solamente amparados en el uniforme que tienen En conclusión, capitán El único proceso que veo aquí en firme lo voy a interponer yo Por brutalidad policiaca y violación a las garantías procesales Estoy seguro que al juez Patterson le va a encantar este caso De acuerdo De acuerdo Usted gana Señora, llévese a su hija Muchas gracias Y la próxima vez que se la quiera llevar Con una orden El capitán Los va a dejar ir así como él No podemos hacer nada, Arias El abogaducho ese resultó ser uno de los mejores El juez del que habla Ese tal Patterson Ha investigado a la policía por años Y ha ganado varios procesos Alguna vez juró que quería mi cabeza Definitivamente Esa gente siempre se sale con la suya ¿No, mi capitán? No por mucho tiempo, Arias No por mucho tiempo Voy a comunicarme con mi general Colmenares Mientras tanto usted ubique a la muchacha que quería hablar conmigo Llévela para mi oficina Como ordene, mi capitán ¡Victorino! ¡Victorino! Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Pero se tardó mucho tiempo Es una eternidad Pero no me digan que no quedamos como para una fiesta de Halloween Sí, sí Bueno, una última mirada A ver Yo les dije que mi amigo era un súper profesional Se ha ganado muchos concursos de maquillaje Él debería estar en Hollywood maquillando para películas de terror Sí, la verdad, sí Pero niñas Cara de infortunio Gracias Señorita Disculpe a mi capitán Se encuentra haciendo una llamada muy importante y se demora Permiso Usted nos desgastó el alma Y ahora se la vamos a desgastar a usted En España Me tocó acostarme con un mexicano Asqueroso Pero ¿sabe una cosa? Lo que él me hizo No se compara con lo que yo le voy a hacer Tú no sabes lo que se siente Marcela Uno le entrega a alguien su cuerpo por amor Pero para estos tipos éramos Nada, simplemente objetos Y nos hacían de todo Y había un tipo que me obligaba a darle besos por todo el cuerpo Desde que llegué no he podido dormir Tengo pesadillas todos, todos, todos los días Todas las noches Tranquila Ay, mi Vale, tranquila Tranquila Mira, yo te juro que hago lo que sea, lo que sea, lo que tenga que hacer Para que tú estés bien Para eso somos amigas Cuenta conmigo, de verdad Cuenta conmigo Tranquila Ay, gracias Gracias, de verdad Ay, mío ¿Qué hago? Ay, ¿qué hago? Ay, por Dios Que alguien haga algo, ya ¿Pero a ustedes qué les pasó? ¿Qué nos quisieron matar? Nos intoxicamos y mire cómo nos volvieron la cara Parecemos monstras No se dice monstras, se dice monstruos Ay, lo que sea Pero miren eso Pero por Dios, ¿qué fue lo que comieron? Esas lesiones son terribles ¡Pollos, comimos pollos! Espérenme un momento, por favor Esto tiene que verlo, mi jefe Ya lo ves A la peli teñida, esa la tenemos El casquibana, Pati, sucia, respalosa Sí, eso Y mucho más Van a ver cómo le serán el negocito de porquería a la gorda Ay, por Dios ¿Qué es esto? Denme inmediatamente la dirección de ese establecimiento Esto que les hicieron es horrible La venganza solo trae desgracia, Victorino Es cierto que no podemos olvidarnos de mi atentado Pero la policía debe estar buscando a Victorino Mora No, es que Lo más extraño de todo es que Yo no me acordaba de eso De un momento a otro a mi mente llegó una imagen tuya en el hospital Luchando contra la muerte, papá, horrible Me gusta mucho que me digas, papá Te quiero mucho, papá Y yo a ti, hijo Mucho ¿Por qué no vas y los atiendes tú? Es que esto está más flojo Sí A mí la verdad me da susto pensar Qué pueden hacer mi tía y mi mamá En contra del establecimiento En contra de ellas dos Mira, doña Rosa y Violeta Se han portado muy bien con nosotros, ¿no? Sí Eso es cierto Pero no vamos a permitir que nadie les haga algo Victorino Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Ay, qué linda niña, doctora ¿Y su hija? Sí Y es hermosa Se parece a la mamá Sí Y quiero tener una igual Doctora, mira Esta es nuestra dirección Tenemos un salón de belleza Allí usted puede ganarse todo un día gratis De belleza, masaje, corte, tintura Por allá la esperamos cuando esté Muchas gracias Pero ustedes no pueden trabajar en ese estado Tienen que visitar un dermatólogo No, claro Claro, lo que pasa es que Ruby se refería a cuando nos mejoremos Ella lo puede atender Y primero, lo primero, doctora ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más? Por favor Denme la dirección de ese establecimiento Inmediatamente voy a organizar una visita de higiene Constantemente recibimos esa clase de denuncias Por este tipo de cosas Sobre todo en las malas condiciones salubres En el transporte de alimentos de ese tipo Hemos cerrado decenas de empresas Que se dedican a este negocio ¿Qué pidieron? Dos pollos Tengo una idea ¿Por qué no invitamos a este par de caballeros a salir a bailar esta noche? Vamos a divertirnos Hace tiempo que nos salimos A mí me parece muy, pero muy buena idea ¿Sí? Sí Ah, bueno, entonces terminé de hacer el pedido y yo voy y se los propongo Bueno ¿No? Gracias Hola Muy bien, señor John Tom Cruise Bienvenidos al hotel No, 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 tranquilo, no habrá ahí No habrá ahí porque nosotros venimos concentrados Dispuestos a hacer el amor Entiendo, señor Bueno, por el valor que nos han consignado Ustedes serán recibidos con un cóctel muy especial Tendrán un masaje en el spa Y tendrán acceso libre a todas las zonas del hotel Muchas gracias Con mucho gusto, señorita Beth, Batman Suena Batman, pero no No, eso se escribe Batman Pues en realidad es Batman Batman Batman, ¿sí? Pero dígale Batman Claro, señor Bienvenidos No, 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 no ¿A dónde va con eso? No, señor, no, no, venga, venga para acá Me gusta cargar mis propias cosas Ok, Mr. Tom En esta zona encontramos los baños con jacuzzis a una privada No, no, tranquilo, tranquilo, no es necesario Nosotros nos ubicamos Bueno, Mr. Tom Cualquier cosa que necesiten, por favor me avisan Sí Claro Muchas gracias Con gusto, señorita Que esté muy bien Gracias Por fin solos No, 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 no Un viaje más largo de toda mi vida. Mira, Victorino II abrió los ojos. ¿Y los animalitos? Los animalitos vienen más tarde. Pero por ahora, ¿por qué no vas y le enseñas a mi hermanito el lugar? Anda, ven. Sí. Vamos, Juliet. Ven. Ven conmigo. Bienvenido. Usted solamente va a colaborar. Es un amigo. Un amigo más. Aprovechando el camión, ¿podemos cortarlo, meterlo en bolsas y tirarlo por ahí? No, 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 nada de eso. Necesitamos que se reporte a la estación como si no hubiera pasado nada. Si lo desaparecemos, va a ser peor. ¿Ya te lo dijo? ¿Qué están haciendo? Va a ser tucioso y nos va a hacer caso. Dos días, señor. Mira, yo sé que no podemos exponernos demasiado. Pero necesito que mueva sus contactos y que vaya ya mismo a encontrar a Robayo y que me traiga mi dinero. Teneato, señor. Ya ha pasado. Victorino Manjarres está decidido a confesarle a su padre una verdad desgarradora. Pero hay algo más. Mírame a los ojos, por favor. ¿Me juras? Te lo juro. Pero mañana, mientras el sicario ya no puede más con su conciencia... Entonces está con la idea esa de mi mamá de entregarse. A Diana le quieren manejar la vida. ¿Qué significa esto, mamá? Se pone candente la frama en Los Victorinos. Mañana, 19 Centro, por Telemundo.